Me da mucho gusto saludarte, yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información por el 8 a las 2. Noticia importante en materia de salud a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud no tarda en declarar pandemia a la viruela del mundo, así lo afirmó el catedrático y experto de la Organización Mundial de la Salud Santiago Más Coma. Explicó que los casos no paran de subir día a día y que el virus ya se encuentra en Asia también. Además adelantó que aunque la gente no está muriendo de viruela del mono, el virus ya mutó y por eso se transmite con mayor facilidad. El jueves se reunirá el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud para determinar la gravedad del brote. Ya se había dado hace cosa de mes y medio una reunión en la Organización Mundial de la Salud en donde determinaron que no era una emergencia internacional, pero las cosas están cambiando día tras día, lamentablemente. Ante el incremento de casos de la viruela del mono, la Comisión Europea comprará 54.530 dosis más de vacunas. Con esta adquisición, Europa ha adquirido más de 163.000 dosis. La Comisión de Salud Europea detalló que ya registran más de 7.000 casos, lo que representa un aumento del 50% respecto a la semana pasada. La ventaja de la viruela del mono es que ya existe una vacuna, la de la viruela, que dejó de aplicarse en 1972 porque era una enfermedad completamente erradicada del mundo. Pero bueno, finalmente ya tenemos una vacuna elaborada. Es cosa de volverla a sacar al mercado. Del otro lado del mundo, en los Estados Unidos, también se blindan contra la viruela del mono. Se abrieron tres módulos de vacunación masiva en Nueva York, ciudad epicentro de la enfermedad en Norteamérica. En menos de 24 horas se han aplicado más de 9.000 vacunas ya, sí, contra la viruela del mono. Y mientras tratamos de controlar al COVID, otro agente, otro agente biológico se cierne sobre nosotros. Mientras tanto, aquí en México también continúa el aumento de casos de viruela símica. Se registró el primer paciente en Sinaloa. El enfermo está estable, está aislado, por supuesto. La Secretaría de Salud Estatal detalló que la persona contagiada viajó a la Ciudad de México y 11 días después de regresar a Culiacán presentó los síntomas. Todo podría indicar que se habría contagiado en la capital de la República. Se hace un análisis de dónde estuvo, cuáles fueron sus rutas, sus trayectos, con quién habló para poder encontrar la cadena de contagio. Vamos a revisar los casos de la viruela del mono en México, concretamente. Súbele el volumen a tu televisor y dispositivo. Al último corte se registran 22 casos en la Ciudad de México, 9 en Jalisco, 2 en el Estado de México y 1 en Veracruz. Colima, Baja California, Nuevo León y Sinaloa ya suman 38 los casos de viruela del mono. Y te lo presentamos ahí en este mapa en el Heraldo Noticias. Viruela del mono, vamos con el COVID-19, por si faltaba algo, ¿no?